¿Una nube de corrupción? El caso Coldo conmociona a España. España se encuentra envuelta en un escándalo político. En el centro de la controversia está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se enfrenta a acusaciones de estar involucrado en negocios corruptos. Víctor de Aldama, un empresario, es acusado de ser una pieza clave en la supuesta trama. El caso ha causado gran revuelo en la política española. Plantea serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos están enfrascados en acalorados debates sobre las acusaciones. Los medios de comunicación siguen de cerca cada giro de la historia. El escándalo amenaza con socavar la confianza del público en el gobierno. Hay mucho en juego mientras la nación espera respuestas. Ha surgido una fotografía que echa leña al fuego del caso Coldo. La imagen muestra al presidente del gobierno Sánchez con el empresario Víctor de Aldama. La foto fue tomada en un evento social, antes de la pandemia. El momento en que se tomó es crucial. Coloca a Sánchez muy cerca de una figura central en el escándalo de corrupción. La fotografía se ha convertido en un símbolo de la controversia. Los analistas políticos están examinando sus posibles implicaciones. Es una representación visual de la supuesta conexión entre el presidente del gobierno y el escándalo de corrupción. El partido de la oposición, el Partido Popular, ha aprovechado el caso Coldo para intensificar su campaña contra el gobierno actual. Lo están utilizando para lanzar un mordaz ataque contra el presidente Sánchez y su gobierno, acusándolos de corrupción y falta de transparencia. El PP argumenta que la fotografía es una clara evidencia de la participación de Sánchez en el escándalo y que esto compromete su integridad como líder. Exigen una investigación completa y transparente del asunto, que incluya todas las pruebas disponibles y testimonios relevantes. El PP ha pedido la dimisión de Sánchez, argumentando que su permanencia en el cargo es insostenible. Creen que ya no puede liderar eficazmente el país en medio de estas acusaciones y que su dimisión es necesaria para restaurar la confianza pública. Las acusaciones contra el presidente Sánchez son graves y han generado una gran controversia en el país. Exigimos una investigación exhaustiva y que Sánchez dimita inmediatamente para que se pueda llevar a cabo un proceso justo y transparente. El pueblo español merece un liderazgo mejor, uno que sea honesto y transparente. Las acusaciones del PP han avivado aún más el clima político en España, creando un ambiente de tensión y desconfianza. Su firme postura contra Sánchez ha calado en algunos sectores de la población, que ahora exigen cambios significativos en el liderazgo del país. El presidente Sánchez y su partido, el PSOE, han negado rotundamente cualquier acto ilícito. En una serie de declaraciones públicas, han mantenido su postura de inocencia, asegurando que no hay pruebas que respalden las acusaciones en su contra. Argumentan que las acusaciones son infundadas y políticamente motivadas. Según ellos, estas acusaciones no son más que un intento de desestabilizar el gobierno actual y desviar la atención de otros problemas más urgentes. Sánchez afirma que la fotografía con Aldama está siendo sacada de contexto. Explica que la imagen fue tomada en un evento público y que no implica ninguna relación indebida. Insiste en que no tiene ninguna relación personal o profesional con el empresario. Subraya que cualquier insinuación de lo contrario es completamente falsa y malintencionada. Las acusaciones contra el presidente Sánchez son totalmente infundadas. No hay evidencia concreta que las respalde. Y parecen ser parte de una campaña de desprestigio. La fotografía está siendo malinterpretada para servir a una agenda política. Los críticos están utilizando esta imagen para crear una narrativa engañosa y perjudicial. Sánchez siempre ha estado comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ha implementado varias políticas para asegurar que su gobierno opere con integridad y responsabilidad. El PSOE ha acusado al PP de explotar la situación para obtener rédito político. Afirman que el Partido Popular está utilizando estas acusaciones como una táctica para ganar ventaja en las próximas elecciones. Argumentan que la oposición está intentando capitalizar el escándalo para debilitar al gobierno. Esta estrategia, según el PSOE, es una muestra de la desesperación de sus rivales políticos. Las líneas de batalla están trazadas, con ambos bandos defendiendo ferozmente sus posiciones. La situación ha polarizado aún más el panorama político, con cada lado buscando consolidar su base de apoyo. Sección 5. Juicio por los medios. Percepción pública y el poder de la prensa. En esta sección, exploraremos cómo los medios de comunicación pueden moldear la percepción pública de un caso judicial. El caso Coldo ha dominado los titulares y las ondas de radio y televisión en toda España. Desde el inicio del juicio, cada desarrollo ha sido minuciosamente cubierto por los medios. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública. A través de sus reportajes, pueden influir en cómo la gente percibe los eventos y a las personas involucradas. Los periódicos, los canales de televisión y las plataformas online están ofreciendo una amplia cobertura del escándalo. Cada medio tiene su propia manera de presentar la información, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones. El flujo constante de información, análisis y comentarios está influyendo en cómo el público percibe el caso. Las redes sociales también juegan un papel importante, permitiendo a las personas compartir sus opiniones y debatir sobre el tema. La forma en que los medios de comunicación presentan los acontecimientos puede influir en la opinión pública hacia un lado u otro. Los titulares sensacionalistas y los informes sesgados pueden inclinar la balanza. Algunos medios de comunicación han adoptado una postura más neutral, presentando los hechos y permitiendo a los espectadores formarse sus propias conclusiones. Sin embargo, no todos los medios siguen esta práctica. Esta mezcla de perspectivas puede dificultar que el público distinga la verdad de la especulación. Es esencial que los consumidores de noticias sean críticos y busquen múltiples fuentes para obtener una visión completa y equilibrada. Sección 6. Navegando por las turbias aguas de la verdad y el sesgo político. El caso Coldo presenta una situación compleja y llena de matices. Es difícil separar los hechos de la ficción. Tanto el PP como el PSOE están llevando a cabo maniobras políticas. Esto dificulta que el público pueda determinar la verdad. Es crucial analizar las afirmaciones, las pruebas y las motivaciones. El caso Coldo pone de manifiesto los retos de navegar por el mundo de la política. Es un ámbito en el que la verdad puede ser esquiva y las agendas a menudo dirigen las narrativas. Solo entonces se pueden formar opiniones informadas sobre las acusaciones contra el presidente Sánchez y su gobierno. Sección 7. Hay mucho en juego. Implicaciones políticas y confianza pública. El caso Coldo tiene implicaciones de gran alcance para la política española. El escándalo amenaza con socavar la confianza del público en el gobierno. Si se descubre que Sánchez está involucrado en actividades corruptas, podría provocar su dimisión o incluso la caída de su gobierno. El resultado del caso también podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones generales. El caso Coldo es un recordatorio de la importancia de la integridad en el gobierno. La corrupción erosiona la confianza pública y debilita las instituciones democráticas. El resultado de este caso tendrá un impacto duradero en la política y las sociedades españolas en su conjunto. Sección 2.